Imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno debajo nuestro. Arriba, sólo el cielo. Imagina a toda la gente. Viviendo para el hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por qué matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina a toda la gente. Viviendo la vida en paz. Podrán decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. Y que el mundo sea sólo uno. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. Sin necesidad de codicia o de hambre. Una hermandad de hombres. Imagina a toda la gente. Compartiendo todo el mundo. Podrán decir que soy un soñador. Podrán decir que soy un soñador. Pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas. Y que el mundo sea sólo uno. Y que el mundo sea sólo uno. Y que el mundo sea. Y que el mundo sea sólo un soñador. Nada es Labs. Una hermandad. Gracias.